Hola Dair, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la ajedrecista sonsoneña Marisol Cardona, que quedó campeona en Juegos Intercolegiados en su fase final. La ajedrecista sonsoneña Marisol Cardona logró el título departamental de Juegos Intercolegiados, una meta anhelada por la deportista y por Sonson. El municipio así logra en su historia el tercer título en esta categoría. Y bueno, pues como siempre fue un torneo muy duro en el que me enfrentaba a las mejores jugadoras del departamento y pues sí, me enfrenté a cinco jugadoras, fueron cinco rondas en las que pude quedar invicta, con cuatro puntos y medio de cinco. Sí, fueron como más de tres horas en la partida, entonces era una jugadora que ya conocía antes y pues me preparé antes del torneo y también durante el torneo me preparé antes para jugar contra ella, para jugar contra lo que ella solía jugar. Y entonces pues fue una partida de muchas emociones, pues porque en un momento era como de puedo ganar, en otro estoy a punto de perder, en otro ya voy a ganar y así toda la partida, pero pues me tuve que mantener fuerte toda la partida, entonces sí, traté de mantener la calma, respirar hondo, exhalar, para mantener toda esa calma porque resulta que al final de la partida, muy buena parte de la partida, estábamos las dos contra el tiempo, entonces se sabía que, ahí no se sabía nada realmente, pues la que se equivocara podría ser fatal. Sí, a mi entrenador Cristian Mesa, sí, ese logro se lo dedicó a Cristian. Este es un título que motiva el proceso del ajedrez sonzoneño en cabeza de su entrenador, quien continúa formando las nuevas generaciones en este deporte. Sí, Johan, pues muy contentos con este resultado, lo estábamos buscando hace muchos años, con ella estoy pues desde que tenía más o menos 8 o 9 añitos, entonces ahorita ya que está en 11, ya es mayor, logramos este gran título. Hemos logrado también con ella títulos nacionales, pero este título intercolegiados es algo muy importante porque pues va por becas muy grandes, entonces y también ya gana algunos como premios que le da lo que es Antioquia, entonces muy muy contentos con este triunfo de ella. Ahora el compromiso para Marisol será de orden nacional, cuando enfrente el próximo año esta fase en la ciudad de Bogotá. Sí, la final nacional sería el próximo año, en teoría en Bogotá, entonces la idea es irnos preparando desde ahora para ganar el nacional, para ir por esa beca y siempre dejar en alto a mí, a mis entrenadores y a Sonson y a Antioquia en este caso también.